Buenas chicos, bienvenidos otra vez, aquí estamos con cara de chistoso y esta vez con la otra parte delantera, parte de esta parte que es la parte más oscura de los gameplays, ya tu sabes chicos que aquí estamos con Nightmare Creatures 2, uno de los juegos más very hardcore de toda la historia de los hardcore, o sea más hardcore que el hardcore del hardcore del otro hardcore, o sea estamos re contra hiper mega hardcore así que primero que todas matamos a este que se parece a Frankenstein, le damos, uy, tengo la cucaracha araña chicos, vamos a partir de la madre de la cucaracha araña, lo bueno es que la cucaracha, aparte de que son las más difíciles, pero pues las partes rapidito, así que sufre perro, sufre, sopa de perro, una delicia, miralo como sufre, mira como blanquea sus ojos, no mames, uy, mira, aquí te va saliendo hasta el tripo de chicos, hasta tentacruel te va saliendo chicos, hasta tentacruel, uy, la cucaracha, mirala como se tapa la cucaracha, están viendo, oh my god, hasta la cucaracha se está tapando tíos chavales, a la mierda, hay que poco de gente aquí, vamos a hacerle chicos la rotación, la rotación, a pull back back, ay, 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 míralo como blanquea, hay par de pasas chicos, como blanquea esa par de pasas, sopa de blanqueamiento, una delicia, mmm, sopa de macacos, sopa, sopa de macacos, oh, la mierda, nah, pero es que la cucaracha mira todo lo que pega, se los juro chicos que este juego es tan hardcore como, no te digo hombre, es que no se, no se caraleo, es que es very difícil chicos, very difícil, este juego me ha puesto a, a parir, además se está que el ombligo que se me sale chicos, estoy que escupe ese ombligo, estoy que me pongo un ombligo de porcelana, se fue para el cielo, se fue para el cielo de los peces lagartos, a ver aquí que hay, uy mierda, hay que hacer como una espada, oh, mierda, ya no me acordaba que este juego tenía espada chicos, se los juro, jajaja, bueno chicos ahora tenemos una espada, esperemos a ver que sea una espada buena, mierda, ah, esto si me acuerdo, vamos, tenemos lo de la espada, tenemos esta cosita también, bueno esta es la cura, vamos a meternos la curina, una delicia de cura, una delicia galera, una delicia, una del, uff, esto me da un miedo caerme por el agua, porque aquí de por si siempre se te cae el agua chicos, siempre se te cae todo tíos chavales, ya tu sabes papi que llego al venas, vamos a subirme aquí para, uy, aquí definitivamente, si ven chicos, porque no hago gameplay, se escuchan eso, es el carro que tiene el arma de reversa del vecino, ese vecino es un huevón, vamos a pegarle un pepazo a este tipo, no, 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 uy, uy que me caigo, ahí hay que correr, no, correr, dale, vamos a estrenar el arma chicos, a estrenar el arma, a estrenar el arma, sufre perro, sufre, míralo como lo bloquea, míralo como se mete hacia atrás, él está arrinconado y dice, Dios mío cara, chévame, chévame papi, chévame, dice el cara de nalga este, listo, vamos bien chicos, Abdu'l Akbar, la mierda, tentacruel, por esta arma está perroncísima, será que más adelante dan más, la verdad chicos que no me acuerdo si darán más o no, pero bueno, lo importante es que estamos, uy, hasta aquí me toca utilizar la pistola, si no van a partir, la me dieron otro cosito, otro axe, es que chicos, esas, 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 las que son las cucarachas, nah, las cucarachas son, son nivel very difficult, esas cucarachas son nivel Abdu'l Akbar, o sea, las cucarachas son re mamonas aquí, porque el resto de los, de los, de los enemigos no son tan difíciles, o sea, aquí lo que he encontrado difíciles son las, las cucarachas, creo que son los, los más hardcore, ¿no? Uy, uy, que me caigo chicos, a la mierda, no había visto eso, jajajaja, como quien dice, de pura inercia le he dado, a la miércoles tío, chavales, que me, que me voy pa'l hueco, bueno, tenemos un corazón, tenemos un continué, que la verdad que les recomiendo si van a jugar este videojuego, que se pongan, que se pongan en, a la mierda, uff, que se ve, que, que, que siempre, que no, 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 o sea, que intenten no perder tantas, tantos corazones, porque aquí los corazones, papá, esto aquí es como decirla, el guante de los centones, de todo, de, uy, ay, pa' atrás, cara, pa' atrás, ese pulpo es, es, es ver y terrible, ¿será que sí pasa por aquí? Aunque pareciera que fuera a explotar esta cosa. Vamos a ver, te recuerdo, ahí estaba el peludo, ¿no?, el jefe, el big boss, ahí estaba el jefe, uy, mierda, eso se ve peligroso, corre, cara, perro, ujujú, uy, araña, mierda, va a pegarle su pepazo, o sea, chicos, cuando estas cositas te agarren ventaja, lo mejor es pegarle un bergazo, un pepazo encima, porque si no, te van a blanquear esos ojos. Sopa de blanquear, a la mierda, o sea, que por aquí, en todas las cosas, te sale alguien. La verdad que el daño es un poco más alto del de la espada, no es que sea mucha la diferencia, pero sí, se siente, se siente un poquito que es un poco más, de pronto contra zombies, y ya que los zombies tú sabes que es más difícil de atajarlos. A la mierda, ¿será que alcanzo a pasar saltando? Aunque este loco me da miedo, pronto me empuje. Ahí está bien. Vamos a ver si se cae. Venga, va acá, perro, venga pa' acá. Uy, mira lo que vi ahí. Mira, me encontré un secreto. Ya tengo una mala historia. Mira, mira, yo no me acordaba de esto. Pero la verdad es que yo no sabía que había secretos aquí en las ventanas. Ahora, ¿será que saltó? Uy. ¡A la mierda! Uy, qué muero, tíos, chavales. Qué muero, qué muero, chicos, qué muero. La vi, la vi cerca, la vi cerca. La vi cerquísima, chicos. Menos mal que había estaba... Tenía la curita y me alcancé a tapar. Si no me tapo, a la mierda, mira. Uy, no había visto esa vaina. Chicos, esto hay que me muero, si se cree. A la mierda, tentacruel. Vamos a ver si tentacruel me deja pasar. Ahora es que tentacruel tiene como... ¡Uy! ¿Qué pasa, perro? Aquí no se venga a picársela de loquito. La vaca, mamá, míralo. Como te pongo a bailar cumbias. Como te pongo a bailar la cumbia del marcianito. ¡Esquere, perro, esquere! La vaca, la vaca. También pusimos a bailar las cumbias. Uy. Oye, pero si la... Espera, 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 espera. ¿Vieron lo que hizo? Si se... Me quería tumbar el cara de nalga este. ¡Respeta, papá, respeta! Ahí está. Estoy quieto. Ya se fue para el cielo. Se fue para el cielo de los cabecicuadrados, chicos. Al cielo. Muy bien, todo bueno. No hay ganas de curarme. Menos mal que voy a procurarme, si no. ¡Sufre, perro! ¡Uy! ¡Sufre, sufre, sufre! ¡Abdul Akbar, Abdul Akbar! Ahí está, chicos. Ahí ya blanqueó los ojos. Es que descansan paz, cabecicuadrado. Vamos a ver qué hay por aquí en este lado. La verdad, pero estos pulpos son muy cansones. Venga. ¡Ah! Quería hacerle la magia. Ya, pero ¿hasta dónde le llegan las patas? Ya se fue para el cielo. Ahí va el loco. Ya la vamos a alcanzar. Vamos a ver. Espere, miremos por aquí. ¿Qué hay? No hay nada. Creo que aquí es donde termina la misión. No, más o menos me acuerdo. Creo que sí. Vamos a ver. ¡Uy! Que me caigo. Sí, sí, sí. Es aquí, chicos. Muy difícil. Para mí está este juego súper complicado. ¡Oh, my God! O sea, en esta parte la verdad que es que... Tienes que ponerle cuidado a todo, ¿no? Inclusive alrededor. Porque como el muñeco no nada, como en el 2. Entonces te caes y good game, ¿no? El mundo está bastante very difficult. Bastante. ¡Ay! ¡La cucaracha araña! ¡Sufre, cucaracha araña! ¡Sufre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí se blanquea los ojos! Ahí está. Vamos a ver. Bien, voy a intentar agarrar bastantes cosas. Porque la verdad es que... Me da cosa avanzar bastante. Y de repente... Y de repente que... Que nos quedemos. Porque no necesitamos cosas o cosas así. Que siento que en cualquier momento nos quedamos. Aquí está. Esto es como una araña, ¿no? Bueno, aquí está el combo. Cuadro. Cuadro, cuadro, cuadro. X, X. Vamos bien, turbón. No tengo curas. No tengo nada, caralho. Chico, necesito cura. Necesito cura acá. ¿Están viendo la jugabilidad que tienen estos locos? Espera, espera, espera. Que llegó... Que llegó Yakichun. Con la sopa tu macaco. ¿Quién estás vos? Yo te voy a atajar también aquí. Aquí me dicen... Batosai el destajador, me dicen a mí. Ah, miren ese quién es. El nuevo. Llego el nuevo, chicos. El nuevo. Voy a enseñar el nuevo contra quién está enfrentándose. Es como un zombie, ¿no? Pregunta es que si será que se puede cortar, mochar como los otros. Ahora lo intentamos. Mientras tanto, voy observando que necesito curitas que ahora... ¡Uy! ¡Sufre la guita, sufre la guita! Dicen, ¡ay, me picó, me picó! Vamos a ver por acá, a este lado, por acá. Ahí viene la otra. Oye, pero aquí arañas hay por toneladas. ¡Sufre la guita, sufre, sufre! ¡Mirad cómo sacude ese pote! ¿Qué nos dieron? No sé, no alcanza a ver. Creo que ya, ¿por acá es? O por aquí fue donde venimos, no. Creo que aquí es donde venimos. Por aquí vamos. Todo buen. Esto por aquí era donde nos salieron unas arañas. Vamos a ver qué más hay. No sé si esto es para abrir hasta con puertas. Igual se puede romper. No pasa nada. No acontece nada, galera. ¡A la mierda! ¡Uy! Estas arañas son inteligentes, ¿no? ¡Sufre araña inteligente! Bueno, tenemos cura acá. Ahí está. Me tengo que agarrar esta por si de pronto aparece una... una cucaracha. Y las cucarachas a mí sí me dan miedo. ¡Sufre cucaracha, sufre cucaracha, sufre cucaracha, sufre! ¡Uy, no, no, no! ¡Uf! ¡A la mierda, se te metió! Me imagino que habrá que romper el TNT. Ahí está. Imaginamos bien. Mira, creo que maté a alguien ahí. Ah, sí, miércoles. A ver, alguien cayó ahí. Vamos a la parte de los zombies. Pero ¿por qué agarras de target al que se está levantando? ¡Oh, my God! Joder. El otro no lo... Mira que hay espado. ¡Oh! Mira que hay espado. Vamos a ver qué hacemos, chicos. Que estoy que me muero. Ah, quedaron ciegos. Un zombie ciego, ¿no? Venga, caral, un zombie ciego. ¡Sufre, perro! ¡Ah! Ese cosito creo que sirve para destajarlos, ¿no? Pero eso lo podemos usar para jefes. Aunque lo podríamos usar en caso de problema, ¿no? En caso de que nos den duro. Vamos a ver esto qué es. Esta ventana se ve sospechosa. ¿Esto qué es? Curita. Vamos, chicos, a agarrar todo lo que podamos. Y intentar no gastarlos. Pero lo estamos gastando que damos mierda. Estoy gastando mierda. ¡Ah, mierda! ¡Uy, vieron lo que yo vi! Bueno, aquí podemos utilizar esto. Lo suponía. Yo ya lo despedacé. ¡Despedacé a los zombies de muñequito! ¡Sopa de un macaco! ¡Va delicia! Ahora aquí tenemos esta cosa que los vuelve locos, ¿no? La cosita esa, chicos. La que ya más o menos sé para qué sirve la cosa verde. Esto lo vuelve locos. O sea, los vuelve como en Berserker. Empiezan ellos como a dar tiros de locura. O sea, como a pegar. ¡Uy, mierda! El famoso glitch. Pero qué perros más glitcheros, joder. ¡Sopa de un glitch! ¡Uma de la S! Vamos a ver qué encontramos por acá. De pronto encuentro una arepa. Una arepa que suda. Porque me encantan las arepas que sudas. Bueno, ¿esto aquí? ¿No será esto para abrir? No. ¿Y esta? Tampoco. Debe haber alguna manera de abrir esto, ¿no? Lo siento por este lado no es. Vamos a ver por acá. A ver si hay una palancota. Hola, palanca. ¡Palanca! Vamos a meter acá. ¿Se puede, no? Mira, necesito luchar. Que estoy como... Me estoy muriendo, chicos. Me estoy muriendo. Necesito luchar. La lucha, la lucha, chicos. La lucha. ¡A la mierda! Chicos, chicos, me voy a morir. Necesito matarte. Vení. Acercate acá. Me va a tocar un tiro. No. No le llega, chicos. No le llega. Voy a morir y no aguanta morir aquí. Pero ¿cómo no esta puerta? Voy a buscar zombies por otro lado. Me estoy muriendo, 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 me estoy muriendo. Juego de miércoles, ¿por qué me estoy muriendo? Necesito zombies. ¿Dónde están los zombies aquí? ¡Rápido! No los maté a todos y no veo a nadie. Aquí estás. Vamos a perder muchas, muchas cosas, chicos. ¿Será por acá? Sufre, arañita, sufre, arañita, sufre, arañita, sufre, arañita, sufre, arañita, sufre. Tírame algo, tírame algo. Pues hay un corazón. Bien. ¿Será que es por acá? Puede ser por acá. De pronto puede ser que estaba yendo para el lado del equivocado. Voy a utilizar esto. Lo primero es que gasté todas mis curitas. Sí, aquí es. ¡Uy! ¿Dónde es que encontré un arma, chicos? ¡Encontré un machete! ¿Este machete está perrón? ¿Será mejor? Pues se ve más peligroso lo que tengo. Vamos a ver qué tenemos acá. Tengo escopeta. Chicos, lastimosamente no tengo... No sé en qué parte es... Pero bueno, ahorita miramos. Tírenme una cubita, por favor. Pura escopeta, pura pistola los que me tiran acá. Ni para abrirle allá. Ya sea... Tira algo, tira algo. No, chicos, estamos graves. ¿Dónde estarán las... Para abrir la puerta? ¿Dónde están para abrir la fucking door? Levántate, zombie. Levántate, que necesite, necesito. Vamos a ver qué es por acá. ¿De pronto será por este lado? No. Bueno, esperemos ahí. Igual se levantó el zombie. Vamos a ver por acá. Me pareció ver algo. Los afraticas de los muertos. ¿Será por acá? Bueno, tiene pinta. Un perrito. Me va a caperrito. Hay una rica sopina. ¿Seguro? Sí. Una curita, ¿no? Una curaga y una curaga. Ah, esto parece donde... Donde estamos ahora. No, 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 no. ¿Eso qué es aquí? Una cura misma. Chicos, estamos graves, estamos graves, estamos graves, estamos graves. Uy, sopa de un macaco, más delicia. Gracias, mamá, que te voy a dar garrote, perro. Que llegó, que llegó la espadachina. Que llegó Batosai. Batosai, la destajada... Oh, bien. Esta creo que es la puerta que estábamos ahora, ¿no? Creo que es, sí, esa es. Esa es la puerta. Por ahí es igualita. Sí, esa es. O sea, tenemos que regresar a donde estábamos. Bueno, al menos descubrimos por qué lado era, caralío. Oh, my God. Por aquí encontramos arepita de huevo. Qué rica la arepita, chicos. Uy, ay, ay, ay. Encontramos esta cosa verde para hueler. Ay, me encanta hueler, chicos. Me encanta hueler. Aquí no hay nada, tampoco. Aquí no encontramos nada. Vamos a ver a paso que llegó el lechero. Uy, uy, mierda. Ah, bueno. No tenía abrazos y saca pupín. Cara, ya estuvo. Cara, ya estuvo. Que ya estuvo. Que eso no abre. Ahora la bebés o la derramas. Saca pupín. Corre, cara. Ahora sigue la vuelta. ¿Dónde estábamos? Esa es la pregunta del millón. Creo que esta... Creo que aquí no es. Creo que eso es... Siempre yo tiendo a irme para la izquierda porque soy zurdo. Entonces debe ser para la izquierda. Vamos a ver si aquí es. No. Debe ser por acá. Debe ser por aquí. Entonces ya la mamá me dejo llevar por mi zurda. Y creo que llegaremos. Sí, sí, sí. Esta es. Ya me acuerdo. Aquí fue donde reventamos la cosita. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Exactamente. Llegamos, chicos. Uh, uh, uh. ¡Sampallo, maca! ¡Colpe el de la zurda! ¡El poder de la zurda, chicos! ¡De la cambiada! Este se llama, chicos, de cambiada power. ¿Cómo así, cara? ¿Qué es eso? Yes, chicos, yes. Cambiada power. Siempre con mano cambiada. Listo, chicos. Hasta el 6. Ahí está. Estamos pasando este juego facilísimo. Facilísimo. ¡Qué juego más chupado, chicos! ¡Esto está chupado! Vamos, tío, chavales. Que ya vamos para el capítulo 12, creo que es. No me acuerdo cuánto... Uy, mierda. Eso está blanquito. De este sí no me acuerdo para nada. Así que... Me ponía a pensar este capítulo a la miércoles. Corre, mierda. ¿Qué es? Oiga, resistente, ¿no? A la miércoles. Que mucho más resistente. ¡Uy! Ah, este sí lo parte. Lo que pasa es que el otro arma como que lo partía a zombies. A la mierda. Este juego está muy sanguinario. Me imagino que a YouTube no le gustará esto. Me imagino, chicos, que a YouTube... YouTube con esto me da... Me da amarillo. Sí, yo creo que sí da amarillo con este videojuego. Ojalá no lo borren. No creo. Aparte de que son como animales. O sea, como demonios como tal. O sea, no tendría sentido, ¿no? Porque pues igual no son... No tienen que ver nada en contra de... De algo. Pero bueno. Por ser YouTube. Y ahorita que está tan cansón. Creo que de pronto sí pondrá amarillo bloquear el video. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, hasta el momento no han subido los otros. El primero tampoco. Y pues ahí miraré a ver qué tal. Yo creo que sí. Por su contenido creo que... Por su contenido no millenier. Ya tú sabes, papi. Te maté. De pronto sí. Yo creo que sí, chicos. Yo creo que este videojuego no es permitido en YouTube. Pues a mí como tal no le veo nada de malo, ¿no? Pero pues... Para la moral de YouTube de pronto sí. Como despedazan, ¿no? Bueno, igual el 2. El 2 tampoco es que te monta en problema, ¿no? Por el 2 no te monta en problema. Entonces no sé si de pronto a este sí, ¿no? Pues si el 2 no tiene problema, no creo que este. Aunque este se ve un poco más macabro, ¿no? Tiene... Es una ambientación más... Más que todo como... Como plana, ¿sí me entiendes? Es más... Es más sobria. O sea, es más cruda. Es más cruda, ¿no? Es tan... Más como de pronto el otro. Porque el otro, aparte de que también se ve cruda. Pero es más fresh que esta. Esta tiene más como más... Bueno... Más explícito todo. Cosas que no le gusta a YouTube. O sea, enloquecerlos. Esa cosita los enloquece a ellos. Si no tenemos nadie, vamos a morir. Va a tener que empezar a disparar. Monstruo que mire, monstruo que le dispare. Oye, ¿qué más? Si no, vamos a morir como un huevo. ¿Y qué habrá? La miedo. Aquí vamos a ver algún monstruo gigante, chicos. No, pero no, pero no, perro. Ah, no, perritos. Aparte, le pegué un pepazo para que aprenda. Le pegué un vergazo. Ahí está, por allá. Ay, no, con la escopeta. ¿Por qué? Tengo que cuidarme de las locuras. Y me da miedo que me vayan a matar. Vamos, cara, perro. Vamos, cara. Ay, ay, ay. Uh, uh. ¡Abdul Ambar! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién quiere pelea? ¿Tú? A la mierda, perdóname. Ja, ja, ja. A la mierda, perdóname que te he grabado en la cabeza. Sí, está, está espada como... Como que destaja, ¿no? Esta espada es la de Batusai. O sea, me siento poderoso con esta espada. Sí, mira, le pegas una sola y le vuelas como una parte. Esta espada es como más similar al machete del otro. Al machete del dos, donde empiezas como a... Como a desbaratar, como a destruir las partes. Aunque este sí no le corta la... A los otros sí como le va cortando las partes. Si es que se alcanzan a ver. Con la otra espada no. Más esto no se cortaban con la otra espada. Aquí sí. Ah, mierda. Pero, para esquivar, ¿no? Pues, no, 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 no. Pero siento que la espada no es tan poderosa. Pero sí es buena para... Para destajar. O sea, para cortarlos. Es buena para eso, pero no para hacer daño. O sea, no hace mucho daño. Corre, cara, corre, corre. Uy. Ah, mierda, qué asustado. Sí, estás buena como para eso. Como solamente para hacer movimientos de destajamiento. ¡Abdulakbar! Vamos a ver qué... Sí, estoy pensando qué ponerme. Porque no sé si aquí adentro algo. Porque no tengo cura, chicos. No tengo cura, no tengo vida. Y llegamos donde... A la mierda. Y llegamos donde un jefe. Que ya hace rato no nos encontramos uno. Me imagino que ya seguirá alguno. ¡Uy, no! ¡Fuera! ¡A la mierda! Tenemos cinco vidas. Tenemos cinco vidas, chicos. Vamos bien. ¡Ajá! ¿Qué va a pasar? ¡Joder, tengo miedo! Mucha gente aquí, mucha gente, chicas. Mucha gente aquí. ¿A ver qué? ¿Qué tiramos? ¡Eeeh! ¡Chicas! Cuatro corazones. Está bien. O sea, tres continúas. Porque es que el uno no es vida. Debería ser uno y cero, ¿no? Pero bueno. ¡A la mierda, chicos! ¡Este jefe! ¿Este quién es? ¡Mr. Macaco! ¡Un macaco! ¡Este sí, de Mr. Macaco, chico! ¡A la mierda! Esto cómo se ha... Debo a la cura ahí. También veo... ¿Será que esto es para darle a ese loco? Yo creo que sí, ¿no? Porque va a acercarse a pegarle. ¡Aaah! ¿Esta será pegársela? Ah, sí, sí, le duele. ¡Un macaco! ¡Uy! 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 ¿Sabes que ya moría, no? Vamos a buscar la chancla Bueno parece que ya murió chicos Oh my god Que monstruo más raro Bueno estaba relativamente fácil Entonces yo creo chicos Que vamos a dejarlo hasta aquí Ya son 28 minutos Y después queda insubible el video Así que chicos Muchísimas gracias a todos Gracias por ver este video No se olviden darle a like Suscribirse Dárselo a su mamá Su papá Su tío A su primo A su hermano A su abuelo Y así en ella abuelo Ay cara de macaco Ha subido video galera Cara de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco Dígale así caralio Dígale caralio Sopa de macaco Ha subido el video galera Uy Entonces bueno chicos Nos vemos en el siguiente videito Así que gracias por ese apoyo No se olviden darle el like Y nos vemos en el siguiente video Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn